Frederick Sandys, Vivian. Hijo de un pintor profesional, Sandys se formó en la Escuela Pública de Diseño de Norwich. Muy pronto recibió del reverendo James Bulwer, rector de Stody, el encargo de realizar dibujos arquitectónicos y de anticuario. En 1851, Sandys se trasladó a Londres y comenzó a exponer en la Academia Real. Fue un dibujante de talento que creó principalmente ilustraciones en blanco y negro y dibujos de retratos. A finales de la década de 1850 comenzó a trabajar el óleo. Sandys trabó amistad con Rossetti después de haber hecho una parodia de la obra de Millet, Un sueño del pasado, Sirisumbras cruzando un vado. Si bien la amistad entre los dos artistas se rompería más tarde cuando Rossetti le acusó de haber plagiado sus obras. A lo largo de la década de 1860 hizo un cierto número de detallados cuadros inspirados en la obra de Millet y Rossetti. Entre las obras tardías de Sandys se encuentran una serie de retratos sentiza de autores que le encargó Alexander Macmillan. La hermana de Sandys, Emma, también tenía talento artístico. Inspirado por la lectura de literatura gótica y por las obras de Samuel Taylor Coleridge y Edgar Allan Poe, el círculo de artistas en el que se movían, Bernie Jones y los simbolistas, se obsesionó con brujas que hacían caer en la trampa a víctimas indefensas, un tema influenciado directamente por el poema Lo verdadero y lo falso de Los idilios del rey, que describe a Enid, la mujer más fiel de Camelot, y a la más ladina y mala, Nimue. Tennyson cambió el nombre de esta por Vivien por recomendación de Bernie Jones. Al igual que Sidonia von Borg, que se aprovechaba de su belleza para destruir vidas inocentes, Vivien fue una mujer seductora que empleaba sus encantos para velar su malvada naturaleza. Cuando se consolidó en el círculo de mujeres de Ginebra, Vivien sedujo al mago Merlin, quien, cautivado por sus encantos, la introdujo en la magia. Una vez que la había aprendido, llevó al mago a la perdición. En el lienzo de Sandys tiene un collar y pendientes de ámbar, y un vestido de brocado de oro. Empleó como modelo a Keomi, una muchacha gitana de Norfolk, que se convirtió en musa y amante de Sandys. Más tarde, Sandys la llevó a Londres, donde posó para Rossetti y otros artistas. La importancia de este cuadro de Sandys se advierte al considerar su simbolismo. Las plumas de pavo real que rodean su cabeza, formando una especie de aureola, simbolizan el vicio de la lujuria. La manzana en el primer plano la tentación. Con su mano izquierda, Vivien sostiene una rosa marchita, un símbolo de que el amor ha muerto en su corazón. Además, el torbisco se identifica con coquetería, pero también con veneno. La composición de Sandys se basa formalmente en los retratos de mujeres que Rossetti realizó a finales de la década de 1850 y en la de 1860, que suelen terminar con una bala austrada, como en el retrato primitivo de los italianos y los holandeses. El fuerte cuello de Vivien, el largo pelo rizado y los gruesos labios, son asimismo ecos de las obras de Rossetti.